Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon NAR Academy Y bueno, la verdad que me habéis pedido mucho que siga jugando Así que, venga, vamos a ver Y a ver por donde me quedé Vale, me quedaban estos Ah, estos están ya todos Vale, oh vale, este, este que me costó un montón Pues voy a elegir Este o este Este mismo, venga a ver que tal se me da Y venga, vamos allá A ver Pichu Bienvenidos a la clase extra de Pichu Pichu se parece bastante a Pikachu De hecho, puede evolucionar a Pikachu si hace amistad con su entrenador Y Pikachu evoluciona a Raichu, ¿a que sí? En efecto, aunque solo con la ayuda de una piedra trueno Ostras, ¿y quién es Raichu ese? Pichu es un Pokémon de tipo eléctrico Cuando juega con otros congéneres, se tocan las colas y emiten chispas Sin embargo, no domina bien la electricidad Y a veces se da descargas a sí mismo Ostras, pobrecito Venga, manos a la obra Esto va a ser pan comido Seguro que termino antes que tú, Anita ¿Qué te juegas? Bueno, bueno, ya lo veremos Aunque he perdido práctica después de tantos días Bueno, vamos a empezar con algo sencillo Usaremos el estilógrafo para trazar el contorno de la cabeza Si os fijáis bien, la cabeza de Pichu posee algunas características interesantes Veréis la cara en una figura Es una figura ovalada amarilla bastante sencilla de hacer Anda, como la de Pikachu Ya sabía yo que esto iba a ser estar tirado En realidad, cuando lleguéis a la parte de las orejas Pues notaréis que existe una gran diferencia Las orejas de Pichu tienen forma de rombo Y cada una de ellas es tan grande como la cara Vaya Bueno, pues venga, vamos a coger Este Vamos a ponernos lo grande Bueno, más o menos Venga, las orejas Ojo, pedazo de orejón tiene, ¿no? A ver Bueno, más o menos Menos que más, pero bueno Y a ver La otra oreja Uy, voy a coger La goma Vale El estilógrafo Uy, va que no puedo girar el cargador más Bueno A ver Más o menos, ¿no? Bueno, menos Porque más Venga, vamos al siguiente paso A ver cuál es A continuación Trazaremos el contorno del cuerpo Y la cola Vale Con el mismo lápiz Sí Bueno, pues lo mismo Vamos a hacerlo Más grande Una manita Una manita Venga, ahora el otro lado La patita La otra manita Y la cola Vale Hecho Venga, vamos a ver Ahora vamos a... Ya he terminado Miren, miren Ostras, se lo ha pintado y todo Por todos mis pinceles Eso sí que es rapidez Sin embargo Me parece que con las prisas Te has dejado algunos detalles Por el camino Uy, se me han olvidado los brazos Todo buen artista Que se precie Ha de ser paciente Y prestar atención A los detalles La velocidad No lo es todo, Pablo Venga, Anita Coge el estilógrafo fino Que vamos a dibujar Los detalles Vale Cogemos El fino Ya está Y bueno Vamos a dibujar Uy Uno Y otro Este Ahí va Que se me había de dibujar Lo del culito Venga Coge Vale Venga Al fin otra vez De la cola nada, ¿no? Venga Pues las orejotas Fatal Así se queda Bueno, bueno Venga Vamos allá Por último Solo nos queda Colorear el dibujo Para ello Vamos a necesitar El rotulador Aquí vamos a coger El rotulador Bueno, vamos a pinta Primero lo negro A ver Vale, aquí me he salido Un montón Así Así Bueno Me he salido Pero igual Venga Esta se queda así La otra oreja Y si me cojo Este más fino Mejor Así Para los detallitos Y eso Así Igual Bueno Bueno Pues esto Creo Ah, bueno ¿Qué es esto? Así Vale Nada 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 A ver Que voy a coger la goma Vale Bueno ¿Qué más? Los ojos Que además Ni los he marcado Ni nada Bueno Luego les hago El circulito ese Bueno Allí Ojo Qué mal El cuello Así Bueno Los he visto Peores Mal Los ojos Dan un poquito De miedo ¿No? Yo creo Que sí Que dan un poquito De repeluz Vale Voy a coger El amarillo ¿Cómo? O sea Que se que he pintado Después Bueno Por ahí Se me ha ido Pero eso Se puede solucionar Vamos a coger Este Y el negro Vale El amarillo Otra vez Y vamos a por La otra aleja Pero me voy a coger Este más fino Para los detalles Así Vale Vale Bueno Perfecto Así Todo amarillo Y luego Ya le pinto La cara Así A ver Que va a coger Más gordo Más gordo Aquí un poquito Y venga Al cuerpo Y ahora yo usaré el otro Así Así Ahí va Bueno Pues hacemos así Vale Que no se salga Vamos a coger Vamos a coger Un pincel Más fino Este Así Venga A ver Vale Venga Ahora dos ojos A ver A ver A ver A ver Así Una mejilla Y ahora La otra Vale Venga Ahora el ojo Vamos a hacer El blanquito Es un poco Es un poco Vizco ¿No? Bien Ahora vamos A por este Marfino Vamos a volver Vamos a volver A darle amarillo Vale Venga A ver Y el negro Y ahora sí Estupendo Con esto hemos terminado La ilustración De Pichu Fíjese Profe Le he puesto brazos ¿Qué le parece? Bien Así está mucho mejor Sin embargo ¿Seguro que ha respetado Las características Del personaje? Yo creo que sí A ver Jolín Pues no Le he puesto una cola Como la de Pikachu Esto Si va a ser eso En fin Hasta la próxima Bueno pues aquí está Mi Pichu La verdad es que A mi me ha gustado Está muy chulo Muy chulo A ver que fondo Oh que bonito Con fondo Vengamos a A guardarlo Que bonita Continuamos Y Guardar y salir Así Oye No me ha quedado Mal ¿No? Para hacer días Que no jugaba Bueno Así Asá Y venga La voy a compartir En mi verse A ver Yo tengo dos Mi verses ¿Vale? Uno es Ana Z GZ Y otro es Ana Destino Que muchas veces Me lo decís Y a ver Decimos que sí Y publicar En la comunidad Venga Pichu Y contenta Así Y publicamos A ver La verdad es que Los fondos son chulos ¿Eh? Bueno Ya me diréis Si queréis que suba más Si no No es que pensaba Que no queríais Que no os gustaba mucho Pero bueno A ver Volvemos Y nada Chicos Voy a ir dejando Aquí A ver esto Tendré Alguno nuevo A lo mejor Ah mira Pichu Y el otro Y esto Dibujo rápido Venga Va a ser uno Va a ser Diglet O como se llame Madre mía A ver esto ¿Qué tal? A ver Diglet Anita En este ejercicio Vamos a dibujar A Diglet Yo me he pasado Días enteros Haciendo grabatos De este Pokémon Vamos allá Bueno No Que va a terminar Si no tengo pinturas Ah Nada Como se borraba Que no me acuerdo A ver A ver Esto es un gris Así como para Eso de abajo ¿No? Ah no Vamos a pintar Esto No se puede cambiar Tamaño Ni nada Bueno Vamos a empezar Haciendo esto Así Vale A los ojos Nada Vale Vale Eh El suelo a usted Buah Esto lo estoy haciendo Fatal A ver Así 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 Vale Vale A ver El puntito de los ojos Y la nariz Y terminado Un poco chungo Pero bueno Que se le va a hacer Y dibujo terminado Vale Y aquí tenemos Otro dibujo Vamos a guardar Y tal Lo voy a compartir En mi verse A ver Que se guarde Ahora Compartimos Mi verse ¿Veis? Este soy yo Uno de mis mi verses Aunque yo creo que uso más el otro Pero bueno Venga A ver Que pongo Así Publicando mensaje A ver Va lento Y volvemos Y nada Chicos Voy a ir dejándolo aquí Y nada Espero que os haya gustado Dadle like Comentar Si queréis más Y nos vemos en el próximo Un besito a todos Chao